El bloque oficialista del Consejo de Liberante ha anunciado que apoyará el proyecto para proteger la Casa Azúcar. Y creemos que es un proyecto importante. Reconocemos el esfuerzo que está pretendiendo realizar el Intendente, porque es un esfuerzo enorme en un año que es difícil, en una administración que ha sido bastante moderada en su funcionamiento, en su gestión, producto de los inconvenientes que ha planteado la coyuntura. Pero que tal vez la oportunidad y la situación amerita este esfuerzo que hace falta hacer. ¿Concejal, de ser necesario, se van a reunir en sesión especial, extraordinaria en estos días? Bueno, eso habrá que ver. Yo creo que primero lo que tiene que hacer la municipalidad es tratar de establecer un vínculo, una relación, un diálogo con los propietarios. Y bueno, a partir de ello, establecer cuáles son los mecanismos del caso. Porque también se plantea la posibilidad de una permuta o la posibilidad de una expropiación. Bueno, para esto hace falta definir previamente un diálogo y establecer a partir de eso cuáles son los lineamientos a seguir.